Hace tiempo yo recibí algo que lo voy a acompañar. ¿Para qué entendáis? Porque hoy, 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 hoy gente va a entender para qué nació y para qué Dios la llama. Aleluya. Y alabo, Dios. Y cuando Dios os diga esto, si no os da vuelco el cuervo, recordad que hay que mirarlo. Aleluya. Has nacido para adorarle. No sé, no sé si me has escuchado. Has nacido y Dios te ha llamado para darle gloria. Amén. Yo tenía, una vez, no sé cómo explicarlo, si fue sueño, si fue misión, no lo sé. Yo sé que lo vi, pero no sé de qué forma. Yo vi al Señor gigantesco y grande entre el cielo y la tierra, exceso o sublime. de momento él hacía un gesto de dolor. Oigan bien, se tapaba sus oídos y de momento yo vi como miles de flechas, de largos, se le clavaban en su cuerpo. Los brazos, el rostro, el cuerpo, el pecho, las piernas, el vestido blanco, en un instante de las heridas se le volvió rojo. Y me dijo Dios, mira abajo, yo lo tomé de abajo, vi miles de personas, millones de personas en la tierra. ¿Cómo le blasfemaban? Bendito sea Dios. ¿Cómo le vale decían? Y ahora apuntar este detalle, cada palabra que salía y cada blasfemina se convertía en una especie de flecha o de dardo que se le clamaba al Señor. Y él hacía gestos de dolor y de miedo. Me puso muy triste y Dios me dijo, ven y me mostró Dios miles, miles de templos y de iglesias en la tierra. Y me las mostró de esta forma, me las mostró vacías, iglesias con 40 o 50 personas y templos y catedrales con miles de personas. Estadios de fútbol, polideportivos, campos, iglesias locales, capillas, las vivacías y de momento sabrían las puertas y la gente comenzaba a entrar como de verdad que estaba llena. Se os sentáis cada uno en vuestro sitio, lo dijo a nivel general, el coro se ponía en su sitio, los músicos en su lugar, los que cantaban también, el predicador tomaba la plaza, abría la Biblia y cuando estaba y cuando estaba todo lleno se abrieron las puertas y vio entrar al Señor. Vio entrar al Señor vestido de rojo, de la sangre, de las heridas, lavado de flechas, con las manos en los oídos, se puso en el medio y cuando estuvo en el medio quitó las manos de los oídos, levantó la cabeza y le dijo a su iglesia paloma mía que habitas en los agujeros de la peña, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz. Cuando sonaban los canticos, Dios mío, esos cánticos, escuchen, quiero que estéis atentos porque luego va a haber un mensaje directo como profético para el pueblo, los cánticos, así como las palabras de maldiciones y desafíos y las venidas, se convertían en largos los cánticos y las alabanzas y las músicas, se convertían en pañuelos que le secaban las lágrimas. Yo vi los pecieros de las hermanas y las lágrimas y vi los pecieros de los varones y los aleluyos y los aplausos que eran como especie de gotas que le salpicaban y donde llegaba una boca paraba una flecha y se le caía y donde había la marca roja se le convertía blanca en un momento quedó hermanos el vestido blanco y las flechas al suelo y me dijo el señor dile a mi pueblo que el mundo me desprema me maldice me triuniga pero yo cada vez te vengo a mi gracia para que mi amable para que me vea gloria quiero pegar por que mi amable se le mató ¿Y por qué a ti te ha redimido? ¿Y te ha salvado? ¿Y te ha dispiado para que me adores? ¿Por qué? Yo le pregunté y me dijo el Señor algo, que entre la sencillez hay tanta misterio y tanta profundidad. Dijo Dios en su palabra, que no se alabe el sabio en su propia sabiduría, sino deje que la lengua ajena le alabe. Esto lo dice el Señor en su palabra, que males que uno se alabe, que más males que uno se detono, que males que uno se lo crea, aunque sea grande o fuerte o poderoso. Si Dios que es Dios ya ha puesto este precepto para el hombre, hermanos, Él tiene que cumplirlo también. Señores, Él tiene que crear al ángel y tiene que crear al hombre, porque Dios no puede darse gloria a sí mismo. Él no puede adorarse a sí mismo. Él no puede decirme bendigo, me glorifico, me santifico, me alabo, me adoro, no puede. Por eso hoy en esta mañana le decimos, tú siéntate en el trono y no digas nada. Hoy tu iglesia te vamos a decir lo que eres santo, grande, fuerte. ¿Entiendes para que Dios te ha llamado? No es una pena que a veces se ponga en su trono y no reciba nada. No es bueno que en esta mañana le digamos, quédate allí y no digas nada. Aquí estamos tu pueblo, para darte gloria. Para decirte hoy, la iglesia, que estamos locamente enamorados de ti. Para decirte que bendigo el día que te acordaste de nosotros. Que te decimos hoy, que no merecíamos tu amor, ni tu compasión, pero no sé por qué. El puro amor que tienes, te llevo a inclinarte y a mirarnos. No lo merecíamos ninguno, pero nos miraste con amor y nos prendiste. Y hoy en esta mañana te decimos, no fue en vano tu sangre derramada. No fue en vano el sacrificio, no fue en vano el sacrificio, no fue en vano que tomara su cuerpo. No fue en vano que te estuvieran y te jodaran. No fue en vano que estuvieran rendidos, vendidos en este mundo. Aquí está el resultado de tu amor, de tu sacrificio, de tu suerte. ¡Gracias!